... Hace dos años nuestro estado creonodo para suministrar una información cinematográfica veraz, objetiva e imparcial de todos los acontecimientos importantes y para cumplir al mismo tiempo una finalidad instructiva y divulgadora. Uno de los mayores inconvenientes con que tropiezan los motoristas en invierno es el de la baja temperatura y para resolver este pequeño conflicto un inventor de Barcelona ha ideado el chaleco calentador. Está confeccionado con material plástico y por su interior, mediante una conducción de goma flexible, puede circular el gas producto de la combustión después de establecerse las debidas conexiones. El tubo de escape que antes no servía para nada encierra una positiva utilidad como puede verse. Las manipulaciones son fáciles y se realizan con rapidez. Sin temor al invierno se puede así circular en motocicleta. El invento es sencillo y práctico y resuelve sin ningún gasto suplementario un difícil problema de calefacción ambulante. Realizaremos un esfuerzo constante para cumplir sin desmayo el lema de nuestro noticiario el mundo entero al alcance de todos los españoles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!